Hace días perdí En alguna cantina La mitad de mi alma Más el quince de propina No es que sea el alcohol La mejor medicina Pero ayuda al final Cuando no ve la salida Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último intento No vale la pena Hoy todos los recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varias botellas Las nubes se van Pero el sol no regresa Ringo Barrios Sentimiento Suena cheque Sueños de habitación De un hotel de carretera Y unas gotas de lluvias Te guardo en nuestra maleta Corren por el colchón De mi cama ya desierta Es la mejor solución Para un dolor de cabeza Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último intento No vale la pena Hoy te intento contar Hoy todos los recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varias botellas Las nubes se van Pero el sol no regresa Hoy te intento contar Hoy te intento contar Que todo va bien Aunque no te lo creas Aunque a estas alturas Un último intento No vale la pena Hoy todos los recuerdos Se caen por las escaleras Y tras varias botellas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varias botellas Las nubes se van Pero el sol no regresa Y tras varias botellas Las nubes se van Las nubes se van Gracias.